El señor Casado es un líder nuevo, joven y, bueno, lógicamente tiene la aspiración a ser presidente de gobierno. Es mala consejera la ansiedad y el radicalismo peor. Es decir, la moderación es la característica de un líder seguro. El radicalismo es la característica de un líder inseguro. Cuando se tiene que explicar la estrategia de si es más duro o es menos blando, o es que no hay de verdad una posición de fondo, creo que la posición de fondo de quien aspira legítimamente a ser presidente del gobierno es hacerte cargo de tu país. Hacerte cargo de lo que necesita tu país. Y tan necesario es la crítica como la propuesta. Tan necesario es la exigencia de responsabilidades como ofrecer tu apoyo, sumar, unir, acordar. Y, bueno, en mi opinión eso es lo que construye un liderazgo que puede ser ganador en la primera de cambio. Pero así no. Estoy seguro que los españoles muy probablemente van a juzgar el liderazgo del señor Casado sobre su capacidad de llegar a acuerdos con el gobierno en esta grave crisis. Que cuando pase el tiempo, claro, eso siempre hay que tener esa perspectiva a largo plazo, Pablo Casado se preguntará, ¿hice lo que debía de hacer en la crisis de la COVID-19? Como yo me he preguntado en muchas ocasiones, ¿hice lo que tenía que hacer en la lucha antiterrorista o en la política exterior cuando era líder de la oposición? Y seguramente esta tragedia de esta crisis es la más dura que vamos a vivir en nuestras vidas, en las generaciones vivas. Entonces, esa pregunta se la hará. Esa pregunta se la hará. Se la tiene que hacer ahora ya. Si de verdad se siente un líder político para gobernar un país. Se la tiene que hacer ya. Si cuando pasen diez años y mire hacia atrás, diga, ¿estuve la altura o no estuve la altura? ¿Me perdió la ansiedad de ver un gobierno en dificultades o no me perdió? Cumplí el compromiso con mi país. Fui generoso. La generosidad es una virtud en política. Me ha parecido muy grave cuando veía a Pablo Casado hablar de dictadura constitucional. Desde la tribuna del Congreso. Es lo más grave que me ha parecido. Porque ahí ya atacó directamente a los fundamentos de nuestro sistema. ¿Cómo se puede decir que en una crisis como esta, de esta envergadura, después de lo que vivíamos, el estado de alarma que está pensado por los constituyentes, esos constituyentes tan admirados por la derecha, y esa constitución tan proclamada por la derecha, es la que perfiló muy bien el estado de alarma y su ley orgánica correspondiente. Por lo tanto, ahí me preocupó porque fue la frase que más me ha preocupado y de la que debería hacer una revisión a fondo. La legislatura, en mi opinión, va a durar, pero es normal que durante el estado de alarma, que el gobierno ha aplicado bien y que las prórrogas deberían de haber llegado hasta la normalidad, hasta recuperar la normalidad, ahí pueda haber un voto, lo normal es que hubiera votado la inmensa mayoría de los grupos a favor todo el tiempo. Lo que es muy difícil de explicar es qué proyecto político hay detrás de alguien que, en una crisis gravísima, es capaz de votar sí, no y todo lo contrario. ¿Cuál es la consistencia? ¿Hasta dónde se es capaz de mantener una posición? Cuando se votaron tres veces a favor, el PP votó tres veces las tres primeras progas, luego dejó de votar, cuando las cosas ya iban bastante mejor. Dicen que lo hacen con protesta ante la gestión. La consistencia tiene... Si es incómodo, si la gestión puede ser criticada, pero las actitudes de compromiso con tu país tienen que ser evidentes. Ese es el problema. Y hasta ahora no lo han sido. Hasta ahora no lo han sido. Fíjense que digo hasta ahora, porque evidentemente la crisis tiene un gran desarrollo todavía por abordar Comisión de Reconstrucción. Esperemos que todavía el Partido Popular esté a la altura.